Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Emanuel Solís. Y el día de hoy te traigo cómo crear la sección de blog o cómo crear la página de blog dentro de tu sitio web. Recordarás que en un video anterior yo te mostré cómo podrías crear directamente el blog en tu sitio web, que fue esta opción que yo puse aquí, que es blog. Y esta sección o esta forma lo hice con la opción categorías, por ejemplo aquí está categoría blog. Entonces lo que yo hice en aquel video fue crear una categoría que se llamara blog, poner que todos los artículos aparecieran por default en la categoría blog y de esa manera es como lo cree. Como tú puedes ver, aquí está, dice aprendamosescribir.com diagonal category diagonal blog. Ok, esa es una forma y yo te quiero mostrar otra forma distinta porque depende de cómo tú tengas estructura tu sitio web, depende de la plantilla, puede ver que aparezca o que se va de forma distinta. Ahora bien, lo que yo te voy a mostrar en este video es cómo podemos crear un blog exclusivamente, nuevamente con nuestro sitio web, pero ahora por medio de páginas. Y voy a seleccionar una página en la cual se muestran todas las entradas y ahí podríamos ir metiendo los artículos específicamente. Muy bien, voy a ir directamente a mi escritorio y ahora voy a ir específicamente a mi sección que se llama páginas. En esta sección de páginas yo voy a hacer un clic donde dice añadir nueva. Y en esta nueva página yo voy a ponerle que se llame blog. ¿Por qué? Porque este va a ser el nombre de mi página que voy a utilizar para mostrar todos mis artículos y presiono la opción de publicar. Aquí no es necesario que coloques más información porque lo que yo voy a hacer es que a esta página le voy a asignar todos mis artículos más recientes. Y por ejemplo, si yo voy directamente donde dice vista previa, nosotros podemos ver que esta página está en blanco sin ningún problema. Como puedes ver, aquí está en blanco mi página. Ahora bien, me voy directamente donde dice herramientas, ajustes. Voy específicamente donde dice ajustes y voy a ir a la parte de escritura. Vamos a ver, es en lectura. Y aquí estamos. Dice portada, es mi página de inicio y página de entradas. Aquí voy a elegir una página de entradas que se llame blog. Es mi página que acabo de crear. Entonces hago clic y donde dice guardar cambios. Lo que estoy diciendo aquí es que yo todas mis entradas me las asigna a esta página que se llama blog. Me voy nuevamente donde dice páginas y voy a buscar esta página. Como tú puedes ver, dice página de entradas, es mi blog y esta es mi página de inicio, sin ningún problema. Pero esta es mi página de entradas. Entonces lo que le estoy diciendo es que todas mis entradas me las asigne directamente a esta página. Entonces yo voy nuevamente a mi página, aquí lo voy a borrar, a mi página de blog. Y ok, perfecto. Y aquí me está apareciendo todas mis entradas. Este es mi blog anterior con el que dice categoría, categoría 1, categoría 2 o entrada 1, entrada 2. Y este es mi nuevo blog con entrada 1 y entrada 2. Voy a editar rápidamente estas entradas para que se vea un poquito mejor. Voy a mi sección de entradas. Voy a buscar mi entrada 1, lo voy a poner a editar. Le voy a poner una imagen para que se logre visualizar de mejor manera. Vamos a colocar esta imagen. Esta es una entrada. Lo actualizo. Voy nuevamente a todas las entradas. Ok, luego voy donde dice, voy a actualizar mis entradas. Entrada 1 ya está, entrada 2. Voy a poner otra imagen. Establecer. Voy a poner este. Vamos a ver qué dice. Aquí le pongo que es coma. Entrada 2, guión, coma. Perfecto. Y lo actualizo y me voy a agregar una entrada número 3 para que se vea mejor este ejemplo que estoy creando. Añadir nueva. Presiono donde dice entrada número 3. Y a esta entrada le voy a asignar otra imagen. Va a ser punto. Ok. Perfecto. Y punto. Aquí va a ser entrada número 3. Ok. La publicamos. Entonces yo tengo tres entradas. Estas tres entradas se van a publicar directamente en mi categoría blog. Y también en mi página que se llama blog. Como tú puedes ver, aquí tengo mi versión anterior. Voy a actualizar. Aquí está. Mira, mi entrada número 1, mi entrada número 2 y mi entrada número 3. Eso es mi blog. Y esa es mi categoría en número blog. Ok. Aquí está toda la información. Algo muy importante que te voy a mostrar de estas dos cuestiones es que la primera, si te fijas, la URL es aprendamosescribir.com diagonal blog. Y el segundo es aprendamosescribir.com diagonal categoría diagonal blog. Entonces esta es una de las diferencias que tú puedes colocar. Otra diferencia es que si tú creas tu página, así como este estilo que es una página y metas todas tus entradas recientes, puedes crear una gran cantidad de categorías principales que las puedes asignar. Por ejemplo, si tú tienes un blog, por ejemplo, de comida rápida, tu entrada de comida, puede ser tus categorías, puede ser comida mexicana, comida italiana y comida, no sé, venezolana y comida china. Entonces tus categorías pueden ser como los platillos y lo puedes ir manejando. En mi punto de vista personal, a mí me gusta más esta parte que es aprendamosescribir.com diagonal blog, porque es lo que se utiliza de una forma más común o lo que es que, o de esta forma es como se hace de manera correcta en mi punto de vista. Pero tú también podrías crearlo así, dependiendo de cómo quieras que se muestra. Aquí en este ejemplo también yo tengo que me sale este recuadro que se llama categoría blog y aquí en mi página no me aparece, entonces para mí visualmente me gusta más de esta opción. También por la parte del SEO me gusta más que se llama aprendamosescribir.com diagonal blog que este que es aprendamosescribir.com diagonal categoría diagonal blog. Entonces yo te recomiendo que utilices esta opción, que es la opción número 2, es como crear un blog por medio de una página en tu WordPress. Ok, y lo único que nos quedaría aquí simple y sencillamente, porque yo voy a dejarlo de esta manera, es voy a ir a menú, voy a apariencia, voy a menú, voy a quitar directamente mi categoría que se llama blog. Ok, esta la voy a eliminar, voy a buscar mi entrada que se llama blog, a ver, vamos a buscar, ok, y la añado directamente al menú, ok, presiono donde dice guardar y voy a ir a mi sitio web. Ok, ya tengo creado mi menú, aquí hago un clic donde dice blog y me tiene que enviar directamente a mi blog. Como tú puedes ver, ya me envió sin ningún problema y esa es la manera correcta o la mejor manera en la cual yo te podría recomendar para crear un blog. Ok, como tú puedes ver, yo tengo aquí un banner o una columna en el lado derecho donde voy a ver todas mis entradas recientes, aquí tengo mis entradas recientes, donde tengo mis comentarios, mis archivos y categorías. Yo tengo mi categoría de blog, pero en videos futuros voy a crear otras categorías que se van a agregar aquí y que cada categoría va a tener sus etiquetas también. Bueno, si te gustó este video no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la campanita, comparte este video con más personas. También deja tu comentario porque así es como yo podré crear más videos respondiendo esas dudas o preguntas que tengas. Mi nombre es Emanuel Solís y nos vemos en el siguiente video.